Con molestias en su tobillo, así camina don Pedro Mosquera Pedroso desde hace más de dos meses, cuando sufrió un accidente en su trabajo. El 20 de abril le tomaron una radiografía en la clínica primero de mayo, pero aún no le entregan la lectura de la misma. Que es que el 20 de abril me hicieron una radiografía ahí en la clínica primero de mayo, y hasta ayer, hasta anteriores, el viernes, 20 de mayo me entregaron el CD y me dijeron que fuera hoy martes por la lectura, hoy voy y me dijeron que no, que todavía no estaba y eso hace ya 35 días. Eso me parece, no me parece que sea eso normal. Don Pedro asegura que tras ires y venires ha gastado una cantidad de dinero en transporte, pero los resultados aún no aparecen. Yo me fracturé, yo me caí, más o menos así de esta altura, y me caí y me fracturé, yo no sé si fue fractura porque eso no fue aquí, eso fue en el Cesar, pero como por allá yo no sabía dónde había un sobandero y según eso, eso era de sobandero, pero yo me quedé así, a mí no me, normal, como a los 4 o 5 días del accidente, me resultó eso que ya el tobillo lo tenía salido ya, entonces como no me podían sobar y no era fractura porque me tomaron una radiografía y no era fractura, entonces me hicieron una reducción cerrada, que o sea así, como coger así, sí, así, me hicieron así y entonces me pusieron una félula, eso fue lo que me quemó. Fuera de cámaras, funcionaria de la clínica primero de mayo aseguró que se presentaron algunos inconvenientes con la lectura de la radiografía, pero que mañana en la tarde don Pedro podrá retirar los resultados. Sí señora. Sí señora.